Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad, la voz de Dios. Los malos podemos ir al cielo, sí Señor, podemos, tenemos la oportunidad, después de haber sido tan malos, poder nosotros tener esa oportunidad de lo que el Señor nos ofrece. Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se pierda. Hay quien, imagínense, cuando usted tiene sus muchachos, sus hijos, no quiere, quiere que todos estén ahí con usted. Cómo quisiéramos que nos, si por los papás fueran, no quisiéramos que se fueran para ninguna parte, para ningún lado, sino que tenerlos ahí cerquita. Así Dios es, Dios quiere de verdad que nosotros seamos, que podamos corresponder a ese amor. Isidra, está aquí. Cómo están, queridos radio oyentes de este programa, qué bueno, gracias a Dios, sí estoy aquí, gracias a Dios, eran dos días de reposo que tenía que tener y bueno, ya lo cumplí, gracias a Dios. Así que un saludo a todos ustedes, queridos radio oyentes, a todas las personas que siempre están atentas a la programación de Radio Natividad. Qué alegría poder saber que Radio Natividad es esa ventana al cielo, saber que es la compañía para muchísimas personas, de verdad, que en la noche, toda la programación, el poder estar oyendo uno de los diferentes programas que se van pasando, qué bendición. Así que un saludo para todos ustedes, radio oyentes, para los que siempre están pendientes de Radio Natividad y especialmente este programa de Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es un tiempo, un momento, un día muy especial para que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos, volver nuestro corazón al Señor. Recordando que siempre el Señor nos invita a la conversión, a un cambio de cada una de nuestras vidas. Cambia en su manera de vivir y así cambiará, cambia en su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Por eso necesitamos cada día ponernos en las manos del Señor y pedir que podamos seguir, entrar o seguir ese proceso de conversión al cual el Señor nos ha llamado. Pero cambiar, no seguir en la misma situación, sino siempre buscando agradar a aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Aquel que nos ama con un amor que es eterno. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Vamos a una pausa y volvemos. Radio Natividad 101.7 FM necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la fe de Dios. Recuerda nuestra dirección. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas. Somos la voz de Dios, y tú eres parte de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Oiga, ustedes saben una cosa, Isidra. A ver, ay, gracias a Dios que está Isidra aquí. Me alegro. Bienvenida, bienvenida a la radio. Mire, jovencita. Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio de una vez para siempre. Mire lo que dice la Carta de los Hebreos en el capítulo 7. Durante, atención, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno. ¿Cómo? Un sacerdocio eterno. Un sacerdocio eterno. Usted sabe también que el Señor nos da esa gracia para los sacerdotes. Los sacerdotes son, nosotros tenemos un sacramento, nosotros los casados tenemos un sacramento que dura hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Mientras que el sacerdote es sacerdote hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Entonces, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios. Por su medio. ¿Por medio de quién se acerca uno a Dios? Por medio del sacerdote se acerca uno a Dios. Por medio de ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios. Ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Que no necesita como los demás sacerdotes ofrecer diariamente víctimas. Los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por eso se quedaron sin trabajo. Sí. Porque dice, ofrecer diariamente víctimas primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo. Como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo levantado para el Señor y no por los hombres. Uy, Dios mío, qué cosa tan bella esta carta a los hebreos del capítulo 7 del 23 y después del 8 al 6. Dice, todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso también, indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieron los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuando que él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Que le vamos, Señor. Qué importante que nosotros podamos tener claridad de lo que significa primeramente el sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Porque él es el eterno y sumo sacerdote. Él se hizo sacerdote, víctima y altar. Y como dice, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno porque él permanece para siempre. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio que es eterno. Por eso cada sacerdote y su sacerdocio es hasta la eternidad porque él se ha configurado en la figura de Cristo, ¿verdad? Por eso el sacerdote, por eso nuestra oración constante y permanente por los sacerdotes. Por eso menos crítica y más oración por cada uno de ellos pidiendo al Señor que el Señor les bendiga y los haga santos. Y nuestra oración porque al Señor le agrada justamente que nosotros estemos en constante y permanente oración y orar justamente por ellos. Dice, cuando se piensa que solamente un sacerdote puede perdonar los pecados y que lo que él ata en el fondo de los humildes confesionarios, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo y lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios. Por eso qué grande y qué importancia, Señor, este gran ministerio del sacerdote. Siempre, y no me canso de decir algo que me llamó mucho, cuando leí una obra justamente del santo cura de Ars, un libro, y decía, el santo cura de Ars decía, entregando un pueblo sin sacerdote y yo os entregaré un pueblo lleno de lobos. Es que realmente el sacerdote por ese ministerio, ese don, ese regalo dado por Dios y por amor, porque no es otra cosa sino el amor por nosotros, su pueblo, Dios ha constituido, ha hecho justamente, ha llamado, ha sacado de entre los hombres, un sacerdote que es un hombre sacado de entre los hombres, con dificultades, con problemas, con debilidades, pero con un ministerio. Dios lo levantó y le dio un ministerio para que él y el Señor hacerse presente a través de él, para que el Señor perdone nuestros pecados a través de él. O sea, qué grande justamente el ministerio de nuestros sacerdotes. Y qué pecado grave cometemos cuando nosotros criticamos la vida de un sacerdote. Critiquemos, no critiquemos, porque él iba a decir, critiquemos menos. No, es que no tiene por qué nosotros criticar a ningún sacerdote. Oremos, eso sí, oremos y busquemos la manera a fin de cómo ser generosos y cómo ayudar y sobre todo con nuestra oración por el sacerdote. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todas sus esplendores. En la última cena el Señor realizó un milagro más grande que la creación del universo con todas sus esplendores. Fue convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre para alimentar al mundo y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles, los hombres y pueden repetirlo cada día en lo único que lo pueden hacer y repetir cada día es un sacerdote. Por eso, entregadme un pueblo sin sacerdote, yo os entregaré un pueblo lleno de lobo. Porque el Señor es el que trae esa bendición hasta cada uno de nosotros, su presencia, su gracia, su amor, su divinidad, presencia viva y real del Señor en medio de nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Mire, mi hijita, Isidro, yo repito esto porque me gustaría mucho saborear eso, algo muy grande. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo. Oiga, más grande, despacito para poder captarlo. Más grande que la creación del universo. Con todo su esplendor y fue convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentarnos, alimentar al mundo. Y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres. Se arrodillan los ángeles y los hombres. Puede repetirlo cada día un sacerdote. Por eso necesito mucho cuidado. Mire, fíjese, tenemos que atender en dos sacramentos muy importantes. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a la celebración de la Eucaristía o cuando escuchamos por la radio, por los medios de comunicación, la Eucaristía. Dos cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es cuando se verbaliza ese momento solemne. Hay un poder muy grande cuando con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación. O sea, cuando nosotros creemos firmemente en ese momento solemne, en esa imposición de las manos sobre ese cálice y sobre ese vino. Vino, que después de la consagración ya no es pan, ya no es vino, sino cuerpo y sangre del Señor. Bueno, por eso después de la consagración, después que escuchamos esa manifestación sobrenatural. Vuelvo a leer para que podamos. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, fue convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre para alimentar al mundo y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando yo estaba en Bailadores, mi pueblo, yo era sacristán, ¿no? Para que sepan, digo, entonces resulta que yo recuerdo que había, hubo una manifestación, ¿cómo se llama? De un momento que dejaron, este, trajeron unas, trajeron las hostias que se habían llevado para el altar, pero entonces en el momento que se, que se, que las trajeron, era, era, ¿cómo se llama? No eran, se equivocaron y trajeron ese momento para la eucaristía, para la sacristía. Pero hubo algo que se experimentó y eso, eso no lo, no lo, no lo puede uno decir, sino vivirlo. La diferencia de ese momento, de esas hostias que son consagradas. Oye, Dios mío, es como, como, como que se siente, como, bueno, y si no se siente la fe, precisamente, y la reverencia. Por eso la eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Recordando que el sacramento es presencia visible de gracias invisibles. Nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que significa cuando nosotros estamos ante Jesús sacramentado, ante una hostia ya consagrada. Ante el Santísimo, cuando nosotros estamos frente al Santísimo y nos quedamos en silencio para tratar de, tratar de escuchar, porque no es tanto escuchar, sino hacer silencio nosotros, porque hay mucho ruido en esa mente. Y el misterio tan grande, fíjense que usted después, usted puede tener y creer, por eso, insisto, no critiquemos la vida de los sacerdotes, porque ellos son instrumentos escogidos por Dios, escogidos y elegidos por Dios, con un ministerio tan grande y tan extraordinario. En el momento de la consagración, en ese momento ellos pronuncian las palabras consagratorias, pero la gracia y la eficacia le vienen de Dios. Y por eso, en ese momento, Dios mismo, el Cristo total, sobre el altar, su cuerpo, su alma, su sangre, y su divinidad. Por eso, nuestra reverencia, nuestra adoración, nuestro culto al Dios eterno que se hace presente en medio de nosotros. Vamos a un corte musical y volvemos nuevamente con ustedes. La sencillez consiste en hacer el viaje por la vida solo con el equipaje necesario. Esto es un aporte de Radio Natividad para la comunidad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Dice, dice la monja, una monja, le dice a las niñas, a las niñas que están preparando, a las niñas, no, a las novicias, o sea, a las que van a ser religiosas. Entonces, dice, vamos entonces ahorita a tener oración en el Santísimo. Y dice, bueno, llegaron al sagrario y entonces dice la muchachita que se veía con esa, bueno, con esa gracia de ser religiosa precisamente. Entonces, viene y dice, no, pero ahí no está el Santísimo, ahí no está el Señor. Entonces, la monja se puso, uy, Dios mío, ¿cómo que no está el Señor? Claro que sí, eso y de una vez dice, y esta muchachita no sirve para monja, no, 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 no. Y entonces fui y le dijo a la superiora, a la superiora que esa muchachita había que sacarla, porque eso no, entonces de pronto se viene la señora, la superiora, a, bueno, a identificar a la niña y entonces dice, no, es que ahí no está el Señor, ahí no está el Señor. Y entonces de pronto, bueno, ay, Dios mío, ¿qué hacemos con esta niña? No sé qué cosa. Y bueno, lo cierto es que de pronto llega el sacerdote y le dice a la, a las, a todos ahí, ay, madre superiora, discúlpeme, pero yo ahorita celebramos para, porque resulta que yo vine y me llevé el Santísimo porque no había más nadie, no había más comunión para ese enfermo que tenía que atender. Y era que se había llevado el Santísimo y él, y no estaba el Santísimo, de verdad no estaba el Santísimo. Pero, eso se llama discernimiento. ¿Cómo se llama eso? Discernimiento. La niña no solamente tenía vocación, sino tenía discernimiento. Y en ese momento ella dijo, no, ahí no está el Santísimo. El Sagrario estaba cerrado, pero ahí no estaba el Santísimo. Por eso recordemos siempre, la gracia, después de cuando el sacerdote está consagrante, es un momento muy solemne, muy grande, muy extraordinario, muy especial, va a ocurrir el milagro más grande que nosotros podemos pensar o imaginar. ¿Cómo poderle pedir al Señor que nos dé esa fe, esa confianza y esa esperanza, y saber creerle realmente, creerle a Dios que su infinito amor nos amó y nos amó, hasta el extremo, hasta el extremo de quedarse con nosotros, hasta la consumación de los siglos. Él está en medio de nosotros. Por eso, la gracia y la eficacia, en ese momento, cuando el sacerdote pronuncia las palabras consagratorias, la gracia y la eficacia vienen de Dios. Y por eso el Señor se hace realmente presente en medio de nosotros. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey. ¿Cómo, cómo? Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos, pero ninguno puede reemplazarlo a él. El sacerdote puede reemplazar al rey, al banquero, al médico, al maestro, pero nadie lo puede reemplazar a él por ese ministerio, por ese misterio del amor de Dios en medio de nosotros. Qué bueno nosotros poder entender que él es sacerdote según el orden, según lo que el Señor ha querido y ha manifestado por su infinito amor y por el gran amor que Dios tiene por nosotros, su pueblo. Por eso tenemos que entender que el Señor nos amó y nos amó a nosotros hasta el extremo, hasta el extremo de quedarse con nosotros, hasta la consumación de los siglos, hasta el extremo de él siendo el Dios de cielo y tierra, el Dios creador del universo, el Dios que todo lo puede, que todo lo hace posible, él se hace presente justamente en ese pedacito de pan, en ese poquito de vino que después de la consagración deja de ser pan, deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor mismo, Jesucristo mismo. Por eso en el altar, el Cristo total, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios mismo en medio de nosotros. Por eso con qué reverencia debemos nosotros ir a la celebración de la Eucaristía, sabiendo que nos vamos a encontrar con aquel que nos amó y fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna, con aquel que nos va a alimentar en el alma, en el espíritu, con aquel que tiene poder para sanarnos y liberarnos, con aquel que está vivo, presente y actuante en medio de nosotros, con aquel que nos habla y nos habla para que nuestro corazón de verdad se vuelva a él, con él, con el Dios vivo. Cuando, fíjese, este sacerdote del que estamos hablando, que es Jesucristo, es el creador del universo. Una sola palabra, una palabra y creó el universo, porque por Jesucristo se creó el universo, porque es Dios. Y aquí dice, en Hebreos 7, dice, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores, elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas. Acuérdense del Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento, que los demás sacerdotes ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Ese sacerdote es el que instituyó la Eucaristía, la instituyó, oigan esto, ese sacramento lo instituyó en la vida, en la limitación del tiempo y el espacio, en esa presencia de Jesús, hombre. Pero la absolución, la liberación, el sacerdote para perdonar los pecados lo instituyó fue después que fue a la cruz, después de la resurrección. Entonces, ¿qué instituyó? La confección. Entonces, a los que se les perdonen los pecados, le quedan perdonados y a los que se les retienen le quedan retenidos. Entonces, ¿a quién? ¿Cómo instituyó eso? Lo instituyó fue precisamente en ese momento y en ese momento no estaba aquel de los que nos parecemos tanto cada uno de nosotros, los que estamos escuchando la radio de Natividad y todos los que estamos aquí hablando porque había uno que no creyó. Yo, si no meto los dedos, si yo no meto los dedos en las manos de las llagas del Señor y si en el costado no, yo no puedo creer. ¿Por qué? Porque no estaba usted, usted chito, Tomás, porque usted no estaba en ese momento que el Señor instituyó el sacramento de la confesión. De la confesión. Dice otro trocito que quiere compartir. Dice, cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, que no es un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor de los milagros de Dios. Dice, cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Ay, mi amor, perdóneme, yo, si usted me repite eso, yo lo capto. Dice, cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey. Amén. Y que no es un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo. No es un símbolo. Ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Es que de verdad, qué grandeza la presencia viva y real del Señor en el sacramento de la Eucaristía. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Al 0414-700-1533 vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos de lunes a jueves a las 9 de la mañana por Radio Natividad 101.7. Amén. He pecado contra Dios y ante ti. El pecado va contra Dios porque ofende la verdad y la santidad del único. Pero Él es también Padre y por más que el Hijo peque, peca ante Él que saca el bien del mal. Queremos saludar a algunas personas que han puesto mensaje. Un saludo muy especial a la gente por allá de La Grita. Esa buena gente, Gonzalo y Marisol, que han reportado su sintonía. Que el Señor les bendiga y les fortalezca que la paz y la alegría y el gozo del Espíritu Santo se manifieste en cada una de sus vidas. Gracias por escucharnos. Gracias. Una bendición muy especial para toda la familia. Tengo otro mensaje. Muy buenos días, señora Isidro, señora Lee. Dios les bendiga y el Espíritu Santo les siga bendiciendo y dándole mucha sabiduría. Por favor, ¿cuál es la cita bíblica de lo que ustedes están explicando? Hebreos 7, el capítulo 7 y también el 8, el capítulo 8. 7, 23, 8, 6. Carta a los hebreos. Carta a los hebreos, capítulo 7. En el Nuevo Testamento. Para saludar a la familia Zambrano Colmenares que el Señor derrame bendiciones. Para saludar a Alba de Sánchez, a Julio César, a Raúl y a Jesús María de parte de un amigo de la Florida. ¡Ay, qué buen saludo por aquí! Y mire, hace como dos años estuvo por allá este grupo que fueron a hacer un trabajo de evangelización. Te les mandan a saludar. Dice, para saludar a Alba de Sánchez, a Julio César, a Raúl, a Jesús María Ortiz, de parte de un amigo de la Florida. También fue el sierno suyo y el... Es Carly y Víctor. Y la hija mía. Sí. La hija mía o yo. Sí. Bueno. La gente siempre se queda muy agradecida cuando se hacen estos pequeños trabajos. Estos trabajos de evangelización. Le voy a contar un cuentico de la suegra de Marisol. Que están escuchando allá en... ¿Cómo se llama? En La Grita. En La Grita. Resulta que mi mamá, mi mamá es la suegra de mi hermano. De mi hermano no, de la mamá de mi hermano. Bueno, resulta que... Este cuentico. Resulta que yo llegué a la iglesia Coromoto un día que quería pedir por mi familia, por mis seres queridos, las personas que uno ama, la familia. Y estaba el Santísimo expuesto allá en la iglesia Coromoto. Entonces, yo llegué y, por supuesto, fui a buscar el sitio donde mi mamá pasaba las... Oigan esto. Esto es algo tan bello. Pasaba mi mamá las horas... Las 40 horas... En ayuno y en... ¿Cómo se llama eso? En oración. En oración. ¿Y por quién pedía? Pues por sus hijos. Por sus hijos. Cuatro hijos y una niña linda. Margot. Este... Bueno, bendito sea Dios que Dios me le haya dado la salud a mi niña, a Margot, a mi sobrina. Entonces, escuchen esto. Entonces, yo estoy... Entonces, claro, cuando yo veo el sitio que estaba desocupado y me voy y me siento allá donde mi mamá y me pongo a decirle al Señor, Señor, mi mamá venía y pedía por nosotros. Entonces, ahora usted sabe a qué vengo yo a pedir por mis hijos y por mis seres queridos, por mis hermanos, por mi hermano, por mis... Bueno, mi familia, pues. Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces, entonces le digo... Entonces, yo empiezo... Ay, gracias. Gracias por las veces que mi mamá, este... Bueno, tenía tanta atención conmigo, tanta ternura, por los besos de mi mamá, por no sé qué tanto le estaba diciendo yo a la Santísima. Y entonces, oye, no, 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 por favor, no vayan a pensar que le estoy diciendo que yo oí la voz de Dios. No, yo no la oí. Pero, ¿sabe una cosa? Como un pensamiento, esos besos y esos abrazos eran mis abrazos y mis besos por ti. Claro, porque Dios nos ama a través de las personas y especialmente, dígame, la mamá que da tanto amor, es el amor de Dios, por eso... Bueno, tenemos otro saludo por aquí. Dice, buenos días, Dios les bendiga, en sintonía, Xiomara Castañeda. Un saludo para Xiomara. Siempre, siempre tenemos muy buenos recuerdos de esta hermana nuestra, Xiomara Castañeda. Ayer estaba de cumpleaños su papito. ¡Uy, cumpleaños! Así que queremos saludar al señor Castañeda en esta hora también, a ir. Y toda esta buena familia, que al Señor les bendiga y derrame su gracia y su bendición cada día. Así que un saludo para ellos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes esa experiencia hermosa que el Señor nos regala de esas 40 horas? Que, bueno, bendito sea Dios en estos momentos, pues es más difícil ahora. Pero saber que por radio, por los medios, nosotros escuchamos la celebración de la Eucaristía y tenemos la revelación de que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Está ahí. Y yo lo que tengo que estar es que ahí en esa habitación o a ese sitio donde estoy, pues escucho la celebración de la Eucaristía con esa reverencia y tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Después usted siente paz y usted no sabe que esa paz que uno dice, pero con un canto lo puede decir, esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. ¿Ah? Usted cante, pero ¿cómo es el poder espiritual? Dice el canto, ¿no? Es el poder de Dios. El poder de Dios. Sí, es la presencia del Señor, por eso qué bueno. Y qué bueno cuando tenemos estos momentos de poder ir a estar un ratito con el Santísimo Sacramento del altar. A mí siempre recuerdo muchísimo de San Juan Pablo II, dice la historia, o sea, de los escritos, y que se refieren a él, que él iba y hacía al día más de 25 visitas al Santísimo. ¿Quién? San Juan Pablo II. ¡Oh! Más de 25 visitas al Santísimo. Es que nosotros tenemos ahí la presencia viva y real del Señor y nosotros nos cuesta, por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé la gracia, para nosotros entender y comprender cuán grande es su amor infinito por nosotros. Dios, que no perdonó a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Pidámosle al Señor que brote en nuestro corazón un gran amor por esa presencia viva y real del Señor en la Eucaristía. Y al amar la Eucaristía, vamos a estar constantemente orando por nuestros sacerdotes sin estar en esa crítica, que es lo que tantas veces nos hace daño y muchas personas entran en estados depresivos, porque somos testigos de eso, por la crítica a un sacerdote. Ajá. Feliz día, muchas bendiciones, saludos. Ay, mire, porque hay el Coronel Ronald, Ana María y Javier. Uy, Coronel Ronald. A ver, a ver, Coronel Ronald y la esposa Ana María. Y también por Javier y el otro, y su hijo Ronald. Les dio una bendición para esta familia. Hoy dije, pues ya saludarlos y mire, ya se me había pasado. Qué bueno que ellos nos mandan este saludo, así que el Señor los bendiga. Nos alegramos mucho, Coronel Ronald. Pero mire, escúcheme esto, que se me fue lo que yo quería decirle. Bendito sea Dios, quería decirle algo muy bello, pero se me fue. Bueno, Espíritu Santo, ¿tú no quieres que yo diga eso? Pues no lo digo, porque no me acuerdo qué era lo que iba a decir. ¿Nos vamos de todo aquí? Sí, son las nueve y cincuenta y cinco. Uy, Dios mío. Le agradezco muchísimo al Señor el poder haber estado en este programa. Yo le agradezco mucho al Señor, sabe, Señor, que cuánto me gusta realmente hacer evangelizar a través de este medio que es la radio. Un saludo para todos ustedes y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta. Y recordarle a ustedes, a sus seres queridos, a las personas que usted aman, si ustedes quieren escuchar la voz de un ser querido que está por allá, pues mándele el... ¿Cómo es que se llama este niño lindo? ¿Cómo es que le dice la hermana? Javier... Mi muñeco. Mi muñeco. A ver, mi sechito, ¿cómo es que uno pone, qué es lo que uno pone para que manden esa voz y la graben? Y aquí puede salir esa voz de esa persona que tiene por allá lejos. ¿Cómo se llama? Abraham. ¿Entiende Méndez? O le explico, Federico, usted puede mandar que graben un saludo para acá y se lo pasamos por acá por Radio Natividad y entonces, y además de eso, puede que esa persona se acostumbre a escuchar algo del Táchira de Venezuela y especialmente del Táchira de San Cristóbal, de Radio Natividad. ¡Aleluya, que se escuche en el mundo! ¡Aleluya, que se escuche en el mundo! 01533, vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. ¿Entiende Méndez? O le explico, Federico, oye, yo. Bueno, entonces una nota de voz, además acostumbran a que estén escuchando a Radio Natividad y tienen noticias celestiales, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Nos vamos entonces, Isidra? ¿Se despidió ya? Sí. ¿Sí? Entonces hemos estado bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en buena música. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Escuchando Radio Natividad.